Todo lo quiere empatar, Romero metió el centro, golpe de cabeza, Silva, Silva, GOOOOOOOL! ¡Gol! ¡Brian! ¡Gol! ¡De libertad! ¡Brian Montenegro cargó con toda libertad herido! ¡Romero tocó un par de veces! Emergió enorme la figura de Martín Silva, pero en la tercera, la vencida, ¿qué le dicen? ¡Brian Montenegro empujó esa pelota! ¡Lo empató rapidito libertad! ¡El clásico blanco y negro ahora está uno a uno! ¡Qué grande el centro de Nelson Romero! Pasado para que justamente allí donde estaban concentrados sus compañeros empezasen a surgir las situaciones propicias a pesar de todo el esfuerzo tremendo que hizo Silva para tapar dos veces a Santa Cruz y posteriormente darle al guía.